Muy bien, vamos a ver, asignar números de oxidación. Determina los números de oxidación de los elementos que constituyen los siguientes compuestos. Tenemos aquí los compuestos que ustedes ya realizaron. Y vamos a ver primero, menciona, escribe los números de oxidación de los elementos que aparecen en la forma. Sulfato de sodio y tenemos Na2SO4. Muy bien, como sabemos el número de oxidación del sodio es de más 1 y el número de oxidación del oxígeno es de más de menos 2. Ya que colocamos los números de oxidación de los elementos que conocemos, menciona. Multiplica el número de oxidación de cada elemento por su subíndice. Si se dan cuenta, tenemos que el sodio, el subíndice es de 2 y el oxígeno, el subíndice es de 4. Por lo tanto, vamos a hacer más 1 por 2, más X, que es el número de oxidación del azufre que todavía no sabemos, más menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno, por 4 me da un lugar a 0. Muy bien, más 1 por 2 es igual a más 2, más X, que no sabemos todavía el valor del número de oxidación, menos 2 por 4 es igual a menos 8, que este es igual a 0. Por lo tanto, para encontrar el valor de X, este menos 8 va a pasar al otro lado sumando, que sería 8, y este más 2 va a pasar del otro lado negativo, que sería menos 2. 8 menos 2 es igual a más 6. Si yo hago mi respectiva operación, digo que es más 2, más 6, menos 8, me da un lugar a 0. Por lo tanto, se dice que el sodio, su número de oxidación es de más 1, del azufre sería de más 6, y del oxígeno sería de menos 2. Vamos a ver el otro ejemplo, que sería el ácido nítrico. En el ácido nítrico tenemos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Muy bien, escribe los números de oxidación de los elementos que aparecen en la fórmula. Conocemos el número de oxidación del oxígeno, que es de menos 2, y del hidrógeno, que es de más 1. Pero no sabemos el del nitrógeno, por lo tanto, vamos a encontrarlo. Después menciona multiplicar el número de oxidación de cada elemento por su subíndice. Quiere decir, el hidrógeno, en este caso no tiene subíndice, por lo tanto, sería de más 1, que sería solamente su número de oxidación. Más x, que es del nitrógeno, que no sabemos el número de oxidación. Más menos 2, que es del oxígeno, pero este oxígeno tiene este 3 de su índice. Por lo tanto, se lo vamos a multiplicar, que da como resultado 0. Por lo tanto, más 1, más x, y mencionamos, menos 2 por 3, es igual a menos 6. Y me tiene que dar un total, recuerden que es 0. Por lo tanto, tenemos que despejar mi incógnita, que es x. x es igual a 6 positivo, porque menos 6, al pasar del otro lado, sería como más 6. Y este más 1, al pasar del otro lado, quedaría como menos 1. Por lo tanto, 5 menos 1 es igual a más 5. Y obtenemos entonces que los números de oxidación serían más 1, más 5, menos 6. Y ese me tiene que dar un total de 0. Por lo tanto, más 1, más 5 es igual a más 6, menos 6, este es igual a 0. Y mencionamos que el hidrógeno tiene un número de oxidación de más 1, el nitrógeno de más 5, y el oxígeno de menos 2. El tercer ejercicio es plerclorato de potasio. El precorrecto de potasio, tenemos potasio, cloro y 4 de oxígeno. Primero es describir los números de oxidación de los elementos que aparecen en la fórmula. El primer elemento que aparece es el potasio y su número de oxidación es de más 1. El siguiente sería el del cloro. Y el del oxígeno, sabemos que es de menos 2. El que no sabemos su número de oxidación es del cloro. Por lo tanto, es nuestra incógnita. Sería X. Por lo tanto, bajo el número de oxidación del potasio, que sería más 1, más X, más menos 2, que es del oxígeno. Y esto lo voy a multiplicar por 4, que es de mi subíndice. Y me tiene que dar un total de 0. Más 1, se queda igual. X todavía no la encontramos, pero tenemos esta pequeña multiplicación y sería menos 2 por 4 es igual a menos 8, que me da un total de 0. Por lo tanto, para yo encontrar X sería 8, se pasa a positivo, y este más 1 lo voy a pasar como menos 1. 8 menos 1 es igual a más 7. Más 1 más 7 es igual a más 8. Menos 8 me da como resultado 0. Por lo tanto, mencionamos que el potasio tiene un número de oxidación de más 1, el cloro de más 7, y del oxígeno de menos 2. Muy bien, tenemos ahora el fosfato de bario. En el fosfato de bario tenemos bario. Entre paréntesis tenemos al fosfato, o al fósforo, y al oxígeno. Muy bien, primero vamos a colocar los números de oxidación de los que ya conozco. El bario pertenecerá a la familia 2, su número de oxidación va a ser de más 2. El oxígeno, sabemos que su número de oxidación es de menos 2. Pero no sabemos el número de oxidación del fosfato. Ok, entonces, si nos damos cuenta, el bario tiene como subíndice 3, por lo tanto sería más 2 por 3, más x, que sería del fósforo, y este 2 que aparece en esta parte, viene del 2 que está fuera del paréntesis. Este 2 que está fuera del paréntesis va a multiplicar al fósforo, y va a multiplicar al oxígeno. Por lo tanto, mencionamos 2 por 1 es igual a 2. Por lo tanto, el fósforo tiene un número de oxidación del fósforo, pero ya tiene un subíndice 2. Y el oxígeno va a multiplicar 2 por 4, que sería igual a 8. Por lo tanto, el oxígeno tiene un subíndice de 8. Muy bien, entonces, sería x por 2 más menos por los 8 de oxígeno, que le pertenece, quedando un total de 0. Muy bien, y hago las operaciones. Más 2 por 3 es igual a más 6. x por 2 es igual a 2x, y menos 2 por 8 es igual a menos 6, dándome como un total de 0. Como yo tengo que despejar x, este menos 16 va a pasar del otro lado positivo, y este 6 va a pasar del otro lado negativo. 16 menos 6 es igual a más 10. Pero observen, tenemos todavía que este 2 está con mi x, y para yo dejar totalmente o despejar totalmente x, al estar multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Por lo tanto, x es igual a más 10 entre 2, y este es igual a más 5. Si nosotros hacemos una comprobación, obtenemos que más 6, más 5 que ya encontramos en esa parte, por 2, es igual a 16, que me tiene que dar 0. Si yo hago mis operaciones, sería más 6, 5 por 2, 10, menos 16. Por lo tanto, mi número de oxidación sería, más 2 del barrio, más 5 del fósforo, menos 1 de mi oxígeno. Tenemos el diclamonato de potasio. Igual, tenemos nuestra fórmula, tenemos potasio, el diclamonato de potasio está conformado por potasio, cromo, y oxígeno. Observemos que tenemos 2 de potasio, 2 de cromo, y 7 de oxígeno. Estos son mis subíndices. Muy bien. Entonces, el primer paso es colocar el número de oxidación de los elementos que ya conocemos. En este caso, el potasio, su número de oxidación es de más 1. El de cromo no sabemos cuál es su número de oxidación. Pero el del oxígeno sabemos que es de menos 2. Por lo tanto, más 1. El segundo paso es calcular o multiplicar por los subíndices. Vamos a multiplicarlos por los subíndices que tenemos de cada uno de los elementos. El potasio tiene un subíndice 2, por lo tanto se menciona, más 1 por 2, más X, que sería el número de oxidación del cromo que no conocemos, pero que este tiene un subíndice 2, más el número de oxidación del oxígeno, que sería menos 2, por su subíndice que es 7. Si se acuerdan, nos tiene que dar una carga neutra, o sea, tiene que darnos 0. Por lo tanto, hacemos las respectivas operaciones. 2 por más 1 sería más 2, más X por 2 sería 2X, y más menos 2 por 7 sería igual a menos 14. Muy bien, entonces este menos 14 va a pasar del otro lado sumando, que sería 14, y este más 2 va a pasar del otro lado como menos 2, para despejar mi X. Este 2X todavía no está despejado, y nos menciona que está multiplicando, por lo tanto, al pasarlo nosotros tenemos X es igual a más 12 entre 2, este es igual a 6. Por lo tanto, si yo tomo en cuenta mi fórmula del principio sería más 2, que sería del número de oxidación del potasio, más X, que sería el de cromo, por 2, menos 14. Muy bien, esta X ya tiene un valor, que sería más 6. Si yo hago mi operación, sería más 6, 6 por 2, 12, menos 14. Por lo tanto, más 14, o menos 14, me da igual a 0. Por lo tanto, menciono que el número de oxidación del potasio, viene siendo de más 1, del cromo más 6, y del oxígeno menos 2. Muy bien, ustedes iban a determinar el número de oxidación de los siguientes elementos, que sería de carbonato de calcio, promuro de hidrógeno, y cloruro de sodio. para que por favor en casa, resuelvan estos ejercicios. Gracias. Gracias.